Ocho creadores de contenido se enfrentan a varios retos virales. Llamar aquí, venga. Para ver quién es el nuevo fenómeno del internet. Es hora de... No, 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 no es comestible. ¿Cómo que no es comestible? ¡Tres minutos! Tenemos que editar ya. El tiempo se acaba. La competencia tiene que ser más dura. Dios mío, no sé si acabé. El gran influencer de la primera temporada es... ¡Gracias!